Estamos ahora en un taller de caligrafía, estos son unos lapiceros hechos todos en madera natural de todo el mundo, hay palisangre, hay cocobolo, diferentes lapiceros, todos hechos en torno a mano. Y en estos momentos se está haciendo un dibujo en caligrafía con pluma y esta técnica se llama de bambú, miren, está hecha sobre un papiro original y es más o menos de un promedio de metro y medio, dos metros. Este es el principio, no se necesita de un molde, simplemente es la inventiva, la creatividad. Ven como se usa la pluma. Así que ya está listo. ¡Ezle un ritmo. ¡Ezle un ritmo! ¡Ezle un ritmo! ¡Ezle un ritmo! e Esto se llama caligrafía, es bambú, y hecho sobre un papiro original. Ahora con un pincel más grueso, y este de acá es más pequeñito, ¿ven? Hermoso. 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 Y ya se va avanzando, miren todo lo que se ha avanzado con este trabajo. Esa es la técnica. Hermoso. Y acá continuamos con esta caligrafía que es una parte de este arte. Hermoso. Todo pintado con pigmentos. Son plumas de metal hechas a mano por el propio artista. Aparentemente es fácil, pero hay que tener la técnica de poder llevar. Miren, el costado de la pluma es como unos pequeños cabellos, pelitos que se ponen. Son las ramas del bambú. Y de acuerdo a la cantidad de pigmentos que se ponen, va viendo el color. ¿No? Un poquito más oscuro, ¿no? Un poquito más oscuro, más claro. Hay que esperar también que se seque, obviamente. Va cambiando un poquito. Y acá están las otras plumas. Todas hechas a mano. También con la misma técnica de los lapiceros en madera. Ahora ya estamos terminando. Esto que aparentemente es fácil, es mover este pincel en un ángulo. Con este acabado de papiro. Y en unas horas ya se seca. Y se puede poner en una decoración de vidrios. Un vidrio adelante, otro vidrio atrás. Bueno, esperamos que den sus comentarios. El arte muchas veces no se comenta. Esperemos que ustedes puedan hacer algún comentario de este arte. Parte de lo que es la caligrafía. Ok. Este es todo el cuadro que se ha hecho. Ya mostraremos en fotos. ¡Wow! Fíjense. ଘ Número 3 4 1 2 Gracias.